La reinota, mujer participante en la manifestación feminista del 8M, acusó de machistas a la piñatería Ramírez, cuyo negocio creó la piñata de la joven que protagonizó un acto heroico en la pasada movilización. La mujer mejor conocida como la reinota, se hizo viral en las redes sociales después de que circulara un video en el que se veía como regresó una bomba de humo con sus propias manos a los policías durante la marcha feminista del 8M en la Ciudad de México. En primer instancia, la reinota aseguró que no está relacionada con la piñatería Ramírez y aseveró que es un negocio machista que se burla de las situaciones sensibles y de la causa feminista. Para argumentar su afirmación, la feminista compartió una imagen en la que la piñatería defendió a Luisito Comunica y al sexo sin consentimiento bajo el consumo del alcohol. Hola, comento porque yo tampoco sabía. Ese negocio de piñatas son personas misóginas que no apoyan el movimiento y se burlan de víctimas de abuso. Te agradecería mucho si borras el duet, saludos, mencionó la reinota. Cabe mencionar que la mujer feminista es considerada un icono del movimiento feminista del pasado 8 de marzo ya que, ante la presión de las y los policías de la Ciudad de México, el acto de regresar la bomba de humo a los agentes de seguridad fue una manera de quitarle el temor a las asistentes que se veían repelidas por las agresiones policiales.